Santos y Mazatlán buscarán llegar a la liguilla de la apertura 2023 de la Liga MX. Dale like al video si crees que Santos ganará el partido y comenta si crees que Mazatlán ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo. Este partido lo podrás ver totalmente en vivo por Televisa Canal 9 y TV Azteca Canal 7 en México y en Estados Unidos por tu DN. El Santos vs Mazatlán lo podrás disfrutar el jueves 23 de noviembre a las 9.10pm en México y en Estados Unidos a las 7.10pm tiempo del Pacífico y a las 10.10pm tiempo del Este. Santos y Mazatlán durante sus últimos enfrentamientos en la Liga MX han sido duelos bastante parejos, con dos triunfos para cada bando y un empate. La realidad es que este partido puede ser de mucha acción en los arcos y goles, de acuerdo con su historial más reciente, por lo que se vivirá un encuentro con gran intensidad y la posibilidad de ver un adelanto de lo que será la liguilla. Déjame tu comentario y dime quién ganará este partido.